buenas qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí hoy bien que aquí andamos a campo como todos los días bueno como casi todos los días que aquí andamos que ya digo hace un día estupendo está más bien que nada y ya pues me apeteciendo a salir por una bici que me dio el amigo julio que un saludo muy grande un abrazo muy grande que es buen amigo y cuando me nació el niño al poquino pues me regaló un montón de vamos me regaló medio un montón de juguetes y me dio un carro y la verdad se porta muy bien y me regaló una bici y ya le veo al niño que cuando porque se la tengo guarda en casa y ya veo al niño que cuando llega a casa ya se sube y le veo con ganas de montar en bici y ahí la tengo que se la voy a preparar la veamos a preparar habrá que mirarla lo primero que sé que tiene mal son las ruedas y por ahí le miraremos también los frenos se la limpiaremos un poco y habrá que engrasar la cadena no sé que no sé cómo está allá le echamos un vistazo y ya por fin también me he decidido porque es que lo tenía para hacerlo en casa por ejemplo estos días que llueve pero yo no llueva siempre estamos a campo tengo una estufa que os la enseñe hace un montón de tiempo yo he dicho ya hace tiempo que tenía ganas de coger y prepararla vamos que la he tenido puesta en venta y todo y no la de luego no la he vendido me la preguntaba un montón de gente y no la he vendido porque me entraron ganas de prepararla restaurarla y eso lijarla bien y pegarla un buen pintado y también la voy a enseñar esta estufa me la encontré al lado de un contenedor había al lado del contenedor estaba allí tirada y la cogí punto porque lo podía haber hecho en casa pero es que en casa con el niño el olor a pintura y todo eso pues como que no aquí lo voy a hacer más tranquilo más a gusto lo primero que eso la bicicleta vamos a verla bueno mirad qué bonita tiene esta es la bicicleta del niño estos son los pedales tiene aquí un dragoncino más chula que nada y la verdad que es muy chula tiene aquí todo el classo pero no no sé yo si se lo podéis se lo podré yo apañar no sé si tiene y mirad la bici la verdad que para el niño ahora es bien bonita no lo que pasa que tiene sus cocinas no veis las ruedas están sin aire mira esta es la estufa es igual que la del compañero abran que muchos habréis visto el vídeo que ha hecho él con la estufa además son igualitas según vi el vídeo digo si son igualitas que tiene cocina y la vamos a coger y la vamos a preparar que aquí también si esto lo tengo yo compré en casa un montón de tiempo no veis una lija que tengo más por ahí y la pintura anticalórica que ya la tengo yo hace mucho tiempo lo principal es hoy la bicicleta del niño mira aquí tenía y tenéis lo que está usando de trípode también me la dio el amigo julio este año este verano pasado y se lo digo y estas sillas digo ya no las usará el muchacho si te las quiere llevar y cogí una yo creo no sé si me llevé tenía dos y no sé si me llevé las dos pero aquí está que cuando viene se siente aquí el niño más bien que nada bueno pues ya lo que voy a utilizar para preparar la bici al nene ya lo veis aquí y va a haber enchufado el grupo de el grupo y el compresor pero una tontería he visto esta bomba y no sé si será muy buena y con esta mismo le inflamos las ruedas porque la bicha funciona así que lo primero que va a ser eso aquí tengo las herramientas por si hay que editar algún tornillo no veis las tengo aquí un par de botes de pintura que no voy a pintar la bici una goma de nivel y algunos diréis que para que quiero una goma de nivel en la bici pues para ponérsela ahora ya os explico y dos cachos de hilo ahora os explico si alguno sabe decirme para qué las voy a poner ya lo podéis ir diciendo bueno pues aquí estamos ya con la bicicleta del niño que se vamos a preparar esto que va a salir vamos a dar la vuelta que esto siempre es lo primero que hay que hacerle a ver el muñeco este le vamos a tener que quitar un poquito para el lado no sé si se me oirá bien con el ruidino del agua pero si eso lo cerramos ahora mismo y ya está hemos dicho a esto que es uno de estrella un destornillador de estrella y lo de y lo de eso pues lo del cacho estuvo de nivel habrá algunos que os traiga recuerdos de vuestra cuando vosotros erais joven de vuestra juventud porque eso se solía hacer mucho yo por lo menos por donde yo me he criado por la zona de las urdes se solía hacer mucho normalmente no me acuerdo que se hacía con con las gomas estas del butano pues con eso se hacía yo lo que voy a hacer va a ser prepararlo a mi manera bueno pues el cacharro ya no nos estorba la primera vez estas bichas hay que intentar girar esto yo no sé si frinará o no frinará de esta forma es que no estamos más ahí hay 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 ha quedado el lujo vamos a inflarla no va a inflar ah pues está inflando está inflando ah ya 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 va cogiendo todavía es poco dios que duro va esto todavía es poco buena gana porque no se le vaya el aire buena gana ahora si le está entrando el aire a ver yo ahora ahora si ha quedado bien esto pues estas cosas ha sido esto de hoy me está recordando a cuando yo era chiquinero era yo un chavalillo un niño pues todos los días tener andábamos yo y mi hermano arreglando las bicis todos los días yo y el cámara madre mía que recuerdo pero mi primera bici aquello pesaba pues como esta esto tiene que pesa como un demonio me refiero para darle pedales eso quedó se desinfla otra vez bueno pues a lo largo de si la preparamos o no la preparamos me da tiempo a a hacer más cocina yo no sé todo el freno no sé qué tal andará mira qué velocidad va a coger el otro tiene esta guardabarrito la bicis muy bonita vamos a probar los frenos este cual es el de alante y este el de atras alante mira alante no frena nada lo tengo que regular ahora mismo vamos esto hay varias opciones para que frene mejor peor la verdad es que el cable lo veo muy tenso este cable de aquí mira os voy a poner la bici de para adelante porque así lo veréis mejor es que no frena nada no veis esta es la de atras el de atras que oh el de atras frena vamos a ver si con que frene el de atras es suficiente no hace suficiente supuestamente que está bien pero fijaos que tiene un freno más raro nunca lo he visto yo en una bici ahora luego os lo intento enseñar os va a gustar ahora voy a mirar un poquillo los frenos en una carrera esto se lo tenemos que quitar ahora mismo yo creo que es a 10 no voy a tener la llave esta me falta alguna llave en maguetín suele pasar a ver esta ah pues cojo la carrera que me agarra en mi sal la verdad es que sobre todo yo yo siempre perdí muchas herramientas en la finca cuando la teníamos cuando la tenía mi padre yo siempre perdí muchas herramientas vamos a aflojar ahí y como veis aquí esto se ha pasado se ha pasado de su sitio y esto tiene que ir aquí arriba porque si no tira mucho de de aquí del cable y por eso no va bien la bici ahí ahora ya lo pasamos por ahí para arriba a ver si me deja eso esta pieza también la ponemos ahí en su sitio ese es su sitio ahí está los frenos de la bici se pueden tensar de varias maneras tanto aquí en las zapatas como aquí el mismo manillar donde se aprieta para frenar se pueden tensar vamos a ver ahora ya hay que darle un poquito de tensión donde nos pida el cable más o menos este tiene que ir más para allá ah vale 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 ya está ya está ya está ese es su sitio ese es su sitio ese es su sitio más o menos vamos a tensar ahí es su sitio ahí es donde tiene que ir ahora 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 si no no lo voy a poner que frene mucho tampoco pues si no no voy a hacer que coja mucha velocidad frene con el delante y haga la pineta ¿no veis? pues ahora frena menos que antes ah por este lado va mejor pero para que el no llegue a pegar las zapatas es una llave de ayer pues a ver si la tenemos es que me falta falta una de llaves aquí esta no podrá valer pero no me convence mucho porque la que la que se utiliza es de de ayer y esta es de estas que son como estrías también valen pero no agarran igual espera espera esto está mal esto está mal lo estoy diciendo mal lo estoy diciendo mal vamos a ver esta que cogieron la llave tiene que ser fija quizás porque si no no entro una 10 que sea fija voy a ir a ver si la busco a ver si busco una llave de 10 una fija y si no lo podemos pues ya encontré la llave 10 vamos no la encontraba lo que pasa que me he acordado que en el estuche que viene con la desbrozadora trae una 10 así que me va a venir súper bien hay que sujetar aquí con el dedo esto se hace muy fácil voy a aflojar también la otra y así las pongo las dos lo más es que tampoco quiero que frene mucho es que no se quede muy fuerte a los frenos igual que pues sabéis como frenaba yo de chico de joven cuando yo era joven cuando yo era joven las bicis se jodían los frenos o lo que fuera pues frenaba con los pies ahora ya os digo como frenaba cogía pues no y si teníamos gastar ya la rueda la zapata la zapatilla de atrás había veces que frenaba ponía aquí el pie sobre la rueda la parte de arriba de la rueda y con el con la suela de la zapatilla frenaba y alguna vez que otra se me ocurría meter aquí el pie aquí entre la rueda y la horquilla ya se frenaba la bici de golpe y pegaba uno el tangueretazo para adelante con todos los morros en el suelo más de una vez he dado con los morros en el suelo con las bicicletas si es que hemos sido unos trastos si es que me quejo yo que el chiquinino es malo pero si es que yo he sido peor ayer mismo cuando vio mi padre el vídeo pues acordaría al hombre como no se ha acordado la que le monté allí no se las voy a dejar arrimar porque ya os digo no quiero tampoco que frenen en exceso hay que centrarla bien que no nos pegue en la goma pues si no la misma pastilla se va comiendo la goma de la rueda un saludo para todos espero que estéis todos bien pero no ha quedado bien centrada y espero que estéis todos bien y poquito a poquito pero para adelante ahí sí me gusta ahí sí me gusta ahí le da el toque personal yo sé que va a haber un seguidor que me va a echar la bulla va a decir que eso no está bien que ya espero que ya esté bien de la operación que si está bien por eso que me alegro de que ya esté mejor y puedas hacer tus cosas y arreglar muchas bicicletas vamos ya frena ahora ya frena ay que me ha tocado arreglar siempre la bici no nos ha gustado que nos arreglaran los mecánicos habíamos dicho que tiene que ir tiene que ir ahí de esta forma le pasa algo a esta pastilla le pasa algo a esta pastilla o está o está o está la llanta dobla que también puede ser esto debe de quedar ahí madre 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 que bien se lo pago a pasar el niño con la bici es que no mirad por acá mirad no veis ahí al frenar la pastilla no no se junta bien a la llanta no veis esta sí esta ha quedado bien como debe de quedar pega por todos los sitios pero esta no esta no esta no las pastillas están igual a ver si le doy la vuelta a lo mejor que están más puestas las dos ah mirad lo que tengo aquí ya veis ya tengo aquí esto preparado ya sabéis alguno para qué es bueno para ya cuando termine de colocarle bien la pastilla ya os lo cuento para qué quiero el tubo este que ya os tengo ahí una pista bueno voy a ver si lo preparo y ya las ruedas siguen bien pinchar no está y ahora ya el freno de atrás frena bien el tema es este y este me está dando ver ya 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 bueno pues ahora hay uno ya a mi gusto ahora ya si frena todavía no podría tensar un poco porque como veis la giro sin problemas la puedo pensar un poquillo más de tensarla la tensaría lo que se dice la tensaría quiere manillar que es lo que puedo hacer voy a deciros cómo vaya a hacer esto lo cortan más o menos sobre un centímetro cada vez que corte un cacho un centímetro o quizás menos no una navaja o un cuchillo que corte bien una bueno pues ya hemos cortado 20 cachinos de goma de nivel si la podéis poner más chica la podéis poner más chica como queráis y ahora cogemos y ahora la cogemos y la cortamos por un lado solamente un corte así no mucho más la cortamos todas igual 20 bueno pues ya están todos cortados ahora lo que vamos a hacer cogemos el hilo de la desbruzadora lo suyo sería hacerlo con una cuerda porque es mejor pero como yo no encuentro cuerdas pues he cogido un cacho de hilo de desbrozadora que esto luego se puede volver a reutilizar desbrozando ahora vamos metiendo los 20 por aquí así he hecho 20 y 20 son 40 tururillos ya digo que si lo queréis poner un tubo más delgable incluso más fuerte para que no sea tan porque esto es una goma de nivel entonces pues fuera más fuerte todavía mejor entonces hacía cuando yo era joven hoy día ya no se ve estas cosas y hoy día ya no ya no se ve mucho de vosotros ya sabéis lo que estoy diciendo pero no es chulo va a quedar esto ahora de este viaje vuelva a salir a la moda enseñaros el freno de atrás a ver cómo podemos es que tiro la otra cacharra que eso hay que prepararla pero ella misma no voy a poder yo enseñaros el freno así se ve aquí mira ahora mismo lo enseño bien bueno buenísimo además frena bien 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 también pues se puede tensar fácilmente también mira veis que normalmente todas las bicis llevan un freno similar a eso no pues esta la primera vez que lo veo mirada veis ahí pues esa es la palanca del freno no veis a ver si llego a darle mira no veis como se recoge y eso tiene ahí como el eje de la rueda mira a ver si lo puedo yo no veis eso está en el eje de la rueda unido al círculo este este de aquí donde está el agujero ese va unido a la rueda no veis y luego aquí lleva por fuera lleva como como las llaves esas un estilo a las llaves esas que son para aflojar los filtros del aceite pues una cosa igual que lo rodea todo a este cacharro lo rodea por ahí y luego lleva la palanquina eso de ahí que se ve ahí un poquino ahí donde tengo la punta al dedo esa es la palanquina no veis apenas se aprecia bueno pues ahora vamos a coger vamos a coger el bote de pintura esto lo vamos a mover bien entonces los ruedines también se los podía pintar los ruedines si que se los podía pintar si hubiera ahora mismo un poco de desafío o algo se lo ponía aquí así y le iba a quedar más chulo que era ahora de momento primero vamos a pintar esto es lo segundo que voy a pintar los otros turulillos ya están pintados y puestos al sol para que se seque ahora voy a pintar esto me voy a retirar un poco de paí que no vaya teléfono y vamos que no vaya pintura ni para la bici ni para ni para la mesa de trabajo ni para nada porque esto vale para todo no veis ahora me voy a venir para aquí yo creo que desde aquí ya me voy lo voy a ir pintando bueno mirad también puedo pintar la bici de la gorra también la podemos pintar si queda más chula esta me la regaló un seguidor veniros para acá no veis que bien no sé si sean especialistas pintando pero bueno para pintar esto me he apañado vamos a ponerla al sol a tenderla al sol que es lo siguiente que hay que hacer no veis osea es verde fosforecito me gusta a mi ese color ese color me queda estupendamente no veis aquí está ya secándose al sol fijaos ahora parece de otro color según os pongáis mira ahí 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 es como se ve bien este me ha costado pintarle más este color me ha costado más pero el azul se ha pintado bien este azul le hacemos lo mismo lo vamos a atar y lo dejemos ir al sol un rato bueno que se seque bueno mirad ahí ya tenéis las dos ristras de turulillo va a quedar súper chula la bici va a quedar más guapa ostri me recuerda es que se cae ese se ha podido caer pues si se cae se mancha y se fastidia ahora mismo me acuerdo yo que la bici yo mismo en aquella época la tenía sin freno totalmente y tenía que frenar bien con la rueda detrás con la suela de la zapatilla o bien con la delante bueno voy a dejarlo que se seque ya me voy a limpiar un poquillo el polvo que tiene la bici vámonos para allá bueno pues ahí estáis otra vez ahí se me ve ¿no? si se me ve bueno pues lo que se os había dicho esta gorra si yo la pintara quedaría bien pero no tendría que ponerle aquí algo y pintar la visera si esto tiene que pintar bien que nada me estoy pintando todas las manos también ¿eh? ahí 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 ya le he dado un toque personal ¿no veis? mirad que bonita está quedando ahora le vamos a dar otro toque personal a ver si eso es capaz de hacerlo igual este no va igual ¿eh? ya está estaba como muy descoloreada nada 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 más que blanca pues así que estaba muy bonita mira a cada una gorda ya me estoy pasando ya me estoy este bicho no va igual que el otro ¿eh? Hay que volverla a dar el azul porque se lo ha comido, se lo ha comido el azul, eh. Se lo ha dado otro poquillo. Ah, mirad, por aquí tiene una asfalta, madre, cómo le han llegado las manos, por aquí tiene una asfaltina. Ahora ya sí, ahora ya sí está quedando la gorra bien, el capirote le voy a dar un puntito bueno de azul. Ay, madre, qué esculada. Ah, voy a dar un toque personal. Ay, madre, qué gorra más guapa me va a quedar. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya la gorra ya la tenemos preparada. Totalmente personalizada. Si alguno quiere alguna, prepara por mí, me lo puede dejar en algún comentario. Esto, por un módico precio, las preparo yo más buenas que nada. Bueno, las vamos a dejar que se seque ahí también el sol. Voy a poner un trapito y limpio un poco la bici. Bueno, pues ya tenéis aquí los turullos amarillos que están puestos. Pero, no veis, quedan súper chulos. Esto va despacito con la bici y van sonando riqui, 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 riqui. A mí la verdad es que me gusté, me ha gustado de siempre eso, sí, en la bici. Voy a por los otros, que tengo ya todas las manos llenas de pintura, y se los colocamos. Mirad, todavía está algo fresca la pintura, pero se los voy a ir poniendo. La mejor forma de sacarlos de aquí es sacándolos así. Ahí uno, por bueno. Ahí salen todos. Y ahora esto, los he puesto en uno sí, uno no, uno sí, uno no, un radio sí, en el otro no. En uno sí, en otro no. Pues ahora tocaría este en el del medio, ¿no? Ahí, ahí, va a quedar súper chula. Bueno, voy a ponérselos todos y ahora ya vemos cómo funciona en el suelo. Bueno, pues esta rueda ya los tiene dos puestos, uno en cada radio. Ahí ahora toca la de atrás, que igualmente esta también tiene puestos ya los amarillos. Los amarillos ya los tiene. Ahora hay que ponerle los azules. Os podéis pintar el color que vosotros más os guste o queráis. Yo son los que tenía y es con lo que los he pintado. Vamos, tengo blanco también, para pintarle las llantas al pandereto. Yo se los quiero dejar para las llantas, este está de más. Pues bueno, digo, va, pues para esto le queda chulo. Bueno, pues ya están todos puestos. Vamos a verlo cómo funciona esto en el suelo. Oye, que se me da la bici, primero es para acá. ¿Veis cómo suena? Así, así también esto parece bien, como una cencerra. Escucháis mejor la bici también. Hombre, alguno se puede perder, ¿no? Porque alguno se puede perder, pero la verdad es que le queda súper bien, ¿no veis? Voy a pasarle un poquito el trapino y queda la bici lista. Porque el sillón se puede subir y bajar en cualquier momento. Esto es lo único que le tengo que apretar. Esto supuestamente tenía que pitar, pero no pita. No pita, no tiene el cacharro, ¿no veis? Bueno, pues ya hemos visto el funcionamiento de la bici. El resultado de la gorra. ¿Veis qué bien queda? Queda súper chula. Es que blanca, 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 hombre. Para ahora, cuando te calienta el sol en la cabeza es mejor porque te repele los rayos del sol, ¿no? O los rayos uvas, como se llaman. Bueno, gente, pues hoy preparando la bici al niño. Viendo preparada la gorra personalmente a mi estilo y echando un rato, ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes, que descanséis y adiós, adiós.